El otro día estaba en directo y nos pusimos a analizar de qué se trataba la canción de Callejeros de Disco Escultura llamada La Canción Y esta fue a la conclusión que llegamos Esta canción, de hecho, yo tengo una teoría sobre de qué habla esta canción La canción empieza diciendo, y ahora sé que la censura en esta obra real me va a buscar Y esta frase es la mejor de todas Y entre mareos y caídas, es tu gente la que vuelve a cantar Soy la canción Soy la canción Timón, que timón No puedo ver un tema tan perfecto con Disco Escultura como este A mí me da a entender que habla de que la banda está terminando, en realidad De que la banda se está despidiendo con esta canción Como que está diciendo, bueno, este es mi último disco, yo soy consciente de ello Y me quiero despedir con esta canción Sabiendo que nos vamos a ir todos, sabiendo que vamos a terminar, que nos vamos a separar Sabiendo todo eso, vamos a dejar esto, todo este legado, todo esto que pasó con Callejeros con esta canción Esta canción es muy infravalorada, la valora muy poco Y para mí es top tier esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!